No aplicaremos a niños vacunas hechas para adultos. Huitlaga García. Sin una ficha técnica que lo indique, no aplicaremos vacunas contra COVID-19 hechas para adultos a niños, dijo el gobernador García Jiménez al asegurar que alguien tiene que hacerse responsable si existe algún tipo de reacción adversa por aplicarla. El mandatario indicó que no se opone a emplear el fármaco a menores de edad, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Secretaría de Salud del gobierno federal y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. No solamente se trata de decirlo, sino de obtener la aprobación. Ustedes saben que todo medicamento controlado requiere una receta médica, la cual especifica si es para mayores de 18 años o para niños, expresó. Continuó diciendo que no es el gobierno quien provee la vacuna, es la farmacéutica quien debe entregar la ficha técnica a la federación y ellos hacer lo propio, es decir, etiquetar las dosis con la indicación para emplearla en menores de edad. Informo para Radio Bemba, Veracruz, Liana Zamodio.